Bueno, yo quiero enseñaros hoy a hacer esto con vuestras palmas Pues en primer lugar sabéis o creo que sabéis que las palmas sorditas las podemos utilizar para cuando no nos sale bien el sonido o el soniquete y así podemos practicar bastante bien con las palmas sordas Bueno, yo hoy me voy a dedicar a enseñaros la manera de sacar el bonito sonido de la palma aquí normal ¿Vale? Primeramente explicaros que nuestras manos no son para pegarle fuerte a la mano sino para utilizarla como si fuera un instrumento y este instrumento pues como sabéis es nuestra piel ¿no? nuestra piel que si la piel la destensamos el sonido es de este tipo y si la tensamos el sonido es mucho más alto y os recomiendo que cuando deis a la palma que sea una palma que sea así con esta línea con esta línea, así cuando damos esta manita no tiene tanto movimiento porque si la ponemos aquí con las dos manos tenemos las dos manos de movimiento o si pegamos con esta mano nos vamos a ir hacia aquí hacia la parte por fuera entonces no vamos a tener como un lugar en el que apoyarnos bueno, es como si nos apoyásemos en la manita aquí de esta manera os recomiendo que la tengáis y la mantengáis y de esta manera podéis tener un sonido de este tipo entonces sabiendo esas dos cosas lo que quiero es que intentéis de que esta manita ni la tengamos muy tensada ni tampoco la tengamos muy así porque entonces el sonido va a ser casi casi cercano a la zorda y sabiendo eso vamos a intentar primeramente a que la mano izquierda no tenga mucho movimiento porque así podremos coger y saber siempre dónde vamos a tocarla porque si hay mucho movimiento de brazo o de mano vamos a dar cada vez en un sitio diferente y el sonido será también diferente entonces os recomiendo que esta manita, la izquierda la tengáis más o menos siempre en un mismo lugar tampoco que la tengáis muy tensa pero que no sea jugar con las dos manitas vale, la siguiente recomendación es que cuando le deis con la palmita derecha con la mano derecha tengamos este estilo de coger la mano así sería este que no lo tengáis así por ejemplo, que se abre aquí un poquito que lo tengáis más así para que cuando se toque la palma que no se despegue mucho el brazo con el brazo de esta manera vamos a tener un sonido más unos sonidos que siempre haremos el mismo porque si lo separamos mucho cada vez vamos a dar en un sitio diferente bueno entonces estamos en que ya tenemos más o menos donde un donde dar la palma y cómo ahora tenéis que saber qué tipo de manos tenemos si mi mano izquierda tiene aquí como un gran hoyo el sonido va a ser y si tenéis un hoyo muy plano va a ser muy alto tenedlo como lo he dicho antes un poquito de entre plano y hondo y así tendríamos un sonido más natural con la mano derecha también tener mucho cuidado de no abrirla porque si se abre el aire va a salir por aquí y va a hacer este sonido entonces os recomiendo que tengáis los deditos juntos tres deditos o cuatro deditos, tres deditos sería así, cuatro deditos sería así depende ya del sonido que queráis hacer pero siempre tenerlos juntos los que van a tocar también os recomiendo que no sea el sonido que no hagáis la palma fuera de este lugar porque si lo hacéis más para arriba vais a tener un sonido que y eso es molesto también a no ser que al tocar suene bien que también hay personas que tocan la palma como sea y le saca el sonido perfecto entonces tener mucho cuidado en no dar la palma por aquí dar la palma siempre aquí vale y nuestra mano derecha como he dicho antes no la abráis y tenerla un poquito de que vamos a tocar por esta parte de aquí entonces intentar también tener una o no ni muy ni muy recto ni muy recto ni tampoco muy curvado más o menos natural y natural y tendríamos este sonido entonces yo os recomiendo que cuando tengáis más o menos el sonido hagáis muchas palmas e intentar que siempre suenen suenen igual y de ahí una vez que tengáis este sonido este sonido vamos a buscar las diferencias que hay entre la alegría, la soleado, la cigrilla todos estos palos de flamenco y vamos a divertirnos aquí en este canal primeramente intentar buscar aquí el sonido y si tenéis alguna pregunta o algo alguna duda dejármelo en los comentarios y no olvidéis darle al me gusta y inscribirte a mi canal venga nos vemos en la próxima clase de palma un besito adiós